bueno amigos pues este es el vídeo de mi intensa semana de trabajo en la que he estado de todo aquí estoy un día de lluvia en madrid 17 37 de la tarde llevo 7 minutos esperando en realidad llevo más porque llevo un cuarto de hora antes de las 5 y mi posible cliente no responde a las llamadas y eso que esta mañana de manera diligente confirmé la visita llamando y llamando y llamando pero no por suerte me he podido guarecer en este portal y aquí estoy esperando que deseen la vida tampoco es plan de irme he estado llamando he llamado por teléfono también para confirmar y no sé por qué pero no no hay respuesta está en la calle por cierto esto lo estoy grabando con el xiaomi mi max 2 y no sé por qué en la exportación del audio he perdido el fichero de audio así que lo estoy grabando en postproducción se nota verdad porque la calidad es mucho mayor dentro de poco sacaré un clip en el que me grabo a mí mismo elegante varonil con mi corbata con un toque de distinción corporativa obviamente no es mi audio ni se sincroniza este soy yo hablando antes de perder la pista de audio y aquí estoy replanteando me la vida diciendo qué hago hasta qué hora es lícito esperar bueno mi idea era esperar al menos 20 minutos pero afortunadamente después de este clip de vídeo que grabé para entretenerme al final mi cliente dio señales de vida estaba dentro no sé qué pasó pero bueno estaba adentro me abrió la puerta después de un poco de insistir pero pude seguir con mi tarea tal como todo estaba previsto al gente mejorada del campo y lluvias torrenciales cayendo en madrid podéis ver cómo está el cielo y cómo está mi parabrisas y como como cae la lluvia termina una semana intensita intensita yo creo que creo y no quiero decirlo muy alto creo que ha sido la semana la última semana de más pico de trabajo y cuando digo pico de trabajo quiero decir apenas tiempo para comer quiere decir hacer fácilmente 800 kilómetros o cosas así hoy el sitio donde estoy es uno de mis queridos polígonos industriales un sitio que me hubiera llevado hora y media venir en transporte público hasta venir a américa y tomar un autobús y luego esperar al autobús y volver aquí y luego esperar el autobús aquí para volver a casa no había mucho tráfico y este es uno de los polígonos que tiene poco aparcamiento menos mal que encontraron esta especie de plaza al final de una de las calles del polígono y aquí he podido aparcar el coche todavía quedan 10 minutos para la instalación que es lo que tengo realmente una instalación de software y quiero que veáis lo que yo veo de dentro de lo que es la tecnología para mí hay algo que es esencial sin duda pero que no suene mucho el ruido de la lluvia repiqueteando sobre el parabrisas y es el tema de grabación de llamadas no por nada para mí la grabación de llamadas es algo sumamente útil que me permite ante cualquier duda no es decir cuando tú haces una cita ocasionalmente no pero yo básicamente cuando no estoy con el cliente estoy llamando por teléfono y citando personas y a veces me he podido pasar una hora en el coche que esta es ya sabéis esta es mi oficina y aquí me he estado pasando haciendo citas si alguna vez un cliente que me ha pasado esta semana me ha pasado una vez ha dicho oye no habíamos quedado la semana que viene yo puedo decir con total tranquilidad no no habíamos quedado esta semana porque tengo la llamada y la llamada me permite recordar cuándo y a qué hora habíamos quedado también puede ocurrir que si tú recibes instrucciones a veces los jefes los jefes tienen mala memoria por lo general no lo digo con mala intención que tengan mala intención lo digo que normalmente un jefe un supervisor tiene muchas cosas en la cabeza y es fácil es fácil que se despiste es fácil que pierda detalles y diga oye no te dije y ahí está la grabación de llamadas para eso es fundamental este teléfono que es un teléfono barato ahora más barato que es el xiaomi mi max 2 un teléfono por cierto esta es la funda que me regaló el señor tejedor la llevo aquí con esta chapa magnética de 3m que me permite pegarla en el imán del salpicadero y este es un teléfono que funciona muy bien es fluido tiene una batería enorme lo cual me salva la vida porque el note 8 el note 9 que es este teléfono que lo compré ya cuando pasó un año y pico y me salió bien de precio pero no tiene tan buena batería como este este tiene por defecto la grabación de llamadas en el mismo sistema operativo por lo tanto no lo voy a actualizar por más actualizaciones que me pide yo en los teléfonos desde la actualización a android 9 esa utilidad se capó del sistema operativo pero mira tú por dónde el otro día uno de mis seguidores a quien le doy las gracias encarecidamente me dijo que la aplicación acr alemania castilla roma acr recorder que permite la grabación de llamadas pues yo la tengo comprada o sea con mi licencia y todo pues avisó de que iba a dejar de estar operativa por las regulaciones europeas y no sé qué no sé cuánto bueno pues resulta que esa aplicación ahora tiene una opción que dice dice algo así como tiene problemas con la aplicación menciona aquí como más información y una de las informaciones que pone es android 9 android 9 es el sistema operativo que tiene el note 9 y casi todos los y todos los teléfonos nuevos prácticamente al marcarlo hice una prueba y pude grabar llamadas casi perfecto necesito todavía hacer algunas pruebas más pero he visto un poco el cielo abierto normalmente las llamadas de trabajo las tengo en este móvil pero si a veces no tengo este móvil a mano tengo que se desvíe a mi teléfono personal que el cual sí sí que tengo siempre a mano pero bueno ahora ahora es una ayuda así que gracias acr software por saltar esas absurdas regulaciones con las que la unión europea y muchos estados nos meten regulaciones 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 sabíais que la unión europea ha regulado cuál debe ser la curvatura la curvatura adecuada del plátano para considerarlo plátano tonterías y como también es una tontería que te impidan grabar las llamadas cuando no estás rompiendo ni infringiendo ninguna libertad ni ni tiene ninguna maldad ni nada parecido así que voy a seguir con el trabajo voy a ponerme la corbata voy a ponerme la chaqueta mi traje de superhéroe corporativo y vamos a a instalar a instalar software bueno cuando cuando trabajas de cara al público te encuentras cosas alucinantes y bueno no puedo no puedo poner las imágenes he dado con un cliente que es el cliente más friki que conozco o sea su despacho esto es un polígono industrial estaba decorado con escenas de star wars lleno de figuritas de acción tamaño enorme de todos las tropas de asalto claro ya no pude contenerme y con mucha cuidado le pregunté oye veo que soy fans y devotos además además de fans soy devotos y así es y el cliente me dijo mi hija se llama primer nombre el que sea no lo voy a decir y su segundo nombre es padme padme me lo he pasado muy bien aparte son gente muy agradable así que he estado en el cliente más freak y más fan de star wars qué cosa tan guay he disfrutado un montón bueno perdonad que termine de forma abrupta esta este clip de vídeo después de esto fui que ya era tarde ya era la pasaba casi la eran casi las dos los aproveché para echar gasolina estoy llenando prácticamente el depósito cada semana echándole 50 euros a la semana que es lo que suele echarle cada vez que toca recargar la panza de mi querido Dacia y fui de paso pues había un líder al lado para comprar algunas cosas necesarias esta es prácticamente mi cuarta semana de trabajo intenso visitas a tope lo grabé todo esto lo grabado con la primera parte con el xiaomi que no sé por qué se perdió el no sé por qué se perdió el audio la pista de audio y luego con el note y para editar el vídeo utilizado el sony vegas que no me gusta nada sigo siendo un fan de i movie es lo mejor que hay es muy útil sé que se puede hacer casi todo con el sony vegas pero al final me gusta más esto y bueno ya sabéis tenéis mi canal vidas en red punto com que es el blog y ahí también encontraréis mis podcast y en ivox también vidas en red gracias por seguirme amigos un saludo y hasta pronto